Queremos saber lo que piensan ustedes antes del partido Y por eso está presente la pregunta TDTV en nuestras redes Exactamente en nuestra cuenta de X o Twitter, como usted quiera llamarle Puede ir en este momento y participar La pregunta, como era de esperarse, es bastante directa tomando en cuenta lo que nos espera Estamos ahora de ese juego de vuelta Entonces, la pregunta, ¿Qué equipo se queda con el título? ¿Dos opciones? Olimpia se corona campeón y por lo tanto registra un nuevo tetracampeonato en su historia O el maratón le da vuelta la llave, porque recordemos que perdió la ida 3 goles por 1 Y por lo tanto suma su décimo título en la historia Aquí están las dos opciones, así que vaya en este momento a votar si no lo ha hecho Felipe Valencia, a ver, ¿Por cuál opción vas a votar? Tu pronóstico, obviamente Bueno, Nipta, no voy a recular, no me voy a echar para atrás, yo no voy para atrás Yo te dije, si Maratón pierde el partido de ida frente a Olimpia Eso solamente te deja una cosa por ver Una remontada verdolaga el día sábado por la tarde Parece complicado, se antoja difícil Pero oye, alguien lo tiene que hacer por buena vez Nunca nadie había ganado la Premier 4 veces, Guardiola lo hizo Nunca nadie había ganado un sextete en su primera temporada Bueno y Guardiola lo hizo, yo sé que Hernán Medina no es Pep Guardiola Pero, hey, alguien tiene que hacer algo diferente, alguien tiene que ponerle un tinte diferente Al campeonato de Liga Nacional Ahora el tema, te lo voy a decir así, en 90 minutos no lo va a resolver Maratón, 2 a 0, habrá alargue y en alargue se resuelve No va a haber penales, así te lo digo Y obviamente esperamos todos que no hayan penales Porque te imaginas el bochorno de que se sean por una hora por la tarde En la que ya no haya sol, en el Jankel Rosenthal no hay iluminación Te imaginas que bochornoso sería, sería el episodio más bochornoso de la historia de Liga Nacional Pero para mí en el tiempo extra se alarga y Maratón lo gana, así es fácil Hay décima muchachos, habrá décima Me parece que utilizaste ejemplos no adecuados para la situación Pero está bien, lo respeto Con el tema del horario, yo creo que se iba a ajustar, fíjate Incluso yéndose a penales Claro, el tema es que aquí hagan una tanda de penales histórica Que de repente llegue a 40 penales entre los dos equipos Aquí así nos podríamos meter a problema Pero yo creo que en un transcurso de 3 horas Si todo se lleva en base a procedimientos No vamos a tener problema o inconveniente con el tema de iluminación A ver, entonces Felipe vota por la opción de que se viene la décima Yo, pues, seré realista Y la realidad en la previa, la realidad en este momento Es que Olimpia se presenta como el claro favorito para ser campeón Y creo que va a cumplir con ese favoritismo Creo que el Olimpia de Pedro Troglio va a ser campeón Y por lo tanto va a conquistar un nuevo tetracampeonato Veamos qué opina el señor de las redes Para ver cómo están esos porcentajes Que nos imaginamos Por la gran cantidad de aficionados olimpistas que hay Que la mayoría se irá por el tetra Sí, sí, seguramente que sí Bueno, 70,8% dice Habrá tetracampeonato nadie puede Contra Pedro Troglio Va a ganar su octavo título de Liga Nacional Justin Arboleda va a ganar Creo que también su octavo título de Liga Nacional Y que el Olimpia de Pedro Troglio seguirá siendo el rey del fútbol hondureño E irá por lo que nunca nadie consiguió El pentacampeonato Mientras que un 29,2% dice Muchachos, pongámosle dramatismo, pongámosle emoción Dale, dale Maratón, se viene la décima A ver, siendo muy sinceros Lo que yo te digo es más de lo sentimental, lo anímico Lo que yo creo que Maratón va a salir a jugarse la vida Arropado por su público Un estadio que está quedando espectacular Pero futbolísticamente Que alguien me diga que le va a ganar al equipo de Troglio 3 a 0 O te llamás Atlas O no se ponga A ver si entiendo entonces Porque una cosa es ¿Qué crees? Y otra cosa es ¿Qué crees? No, no, no No estoy reculando Es difícil Es muy difícil Futbolísticamente el equipo de Troglio no es una víctima Es que no es, no va a ser nunca Es el mejor técnico de la historia El fútbol hondureño gane o no gane el sábado Eso sí me lo sé Para mí es el mejor Pero para mí lo de Hernán Medina Va a rozar lo irreal, lo épico Lo colectivamente inimaginable Va a ser eso A ver, si yo te decía Cuando arrancaron los repechajes Olimpio y Motabo van a jugar una serie de 13 goles Están locos ¿Qué crees? Va a ser 0 a 0 la ida 0 a 1 la vuelta Me hubiera dicho No, a veces pasan esas cosas Yo quiero creer Y sé Que deportivamente hablando Maratón lo puede hacer Y va a dejarse la vida por hacerlo No se va a rendir No va a caer Frente a su público En su estadio Donde está invicto Donde tiene Nueve triunfos Y un empate No, no va No va a perder Maratón No va a perder Y si uno te lleva al segundo Y el segundo te hace soñar con el tercero Así es el fútbol Así de bravo Así de Sí, solo falta que me digas que el primer gol Alex Vega Y el otro Y el otro lo hace la afición ¿Vos sabes cuántos penales le han pitado Maratón en el Jungle? ¿Y cuántos no le han pitado en contra? A ver No te pregunto No, no sé Tiene Si no me fallan las cuentas Tiene 11 penales Maratón En el Jungle Correcto Bueno, no Bueno, en la temporada Y penales no pitados en contra Cuidado Que yo me acuerdo ahí De uno de Del panameño Rivera Sobre José García Me acuerdo uno sobre Kennedy Rocha también Pero Que fue de Matías Techera Pero Ey Los partidos hay que jugarlos Yo creo que el cuerpo arbitral va a hacer un buen trabajo Y lo que yo estoy diciendo Es que en el torneo A Maratón nadie le ganó Y no creo que Olimpia le vaya a ganar este último partido Y creo que si Maratón hace un buen resultado Y un buen primer tiempo Puede Mira, si hace un gol El primero es psicológico Como dicen los técnicos El primero es psicológico Hace un gol Maratón Y se le viene la cuesta y el sol encima al equipo de Tron Y lo sabes Y lo sé ¿Cómo va a terminar? Eso no sabemos No, solo falta que llegas Que el primer gol, repito Lo hacen ellos, Maratón El segundo Lo hace la afición Siempre, claro Y el tercero se lo hacen ellos mismos No Qué bonito la historia que cuenta Felipe Qué bonito, histórico Una remontada épica Yo no digo que Que lo descartemos Claro que no Con mucho mérito Este Maratón de Hernán La Tota Medina Está en la gran final Y el hecho de estar en la gran final Automáticamente Te da argumentos para ser campeón Si viene Maratón Y ya sea en 90 o en 120 minutos Le da vuelta la llave Gana por diferencia de 3 goles O incluso se va a penales Y lo gana en penales Si lo logra Será con mérito Y todos vamos a reconocer Que fue capaz De vencer a la Olimpia De Pedro Troglio Claro Eso sí Y tiene argumentos Repito Tiene jugadores El asunto Es que también hay un rival Y no es un rival cualquiera Felipe mencionaba Maratón va a salir a morirse Olimpia también El Olimpia no se cansa de ganar Y eso es lo que hace grande A esta institución Los jugadores Es casi el mismo plantel Casi todos los futbolistas Vienen de ser campeón Tras campeón Tras campeón Tras campeón Y quieren más Entonces Es cuestión De analizar Qué puede pasar Felipe se aferra A una remontada histórica Épica Y en caso de que se dé La verdad sería así No Lo voy a buscar a todos Los que me volaron maceta En redes A todos lo voy a buscar Muchachos A todos Uno por uno Lo voy a buscar Pero Pero sí soy consciente De que evidentemente En la previa Nadie te va a decir Va a ganar Maratón Claro Nadie lo va a decir Si la fácil es decir Viva Troglio Viva el Olimpia Tetracampeonato Uh vamos Vamos todavía Vamos Es lo fácil Es lo fácil Es lo fácil O sea Yo dije que ganaba el Olimpia ¿Eso es fácil? Es fácil Es fácil Muy fácil decir Que el Olimpia De Troglio va a ganar Porque nunca ha perdido Pero O sea ¿Por qué lo digo en este momento? Porque ganó 3 a 1 la ida Y ojo Un detalle Porque sí Felipe dice Que en el Yankel No ha perdido Maratón Y demás Es que puede ganar Incluso Y aún así No ser campeón Si lo gana 1 a 0 Va a ganar Maratón Sigue invicto en el Yankel Etcétera Etcétera Y no va a ser campeón El asunto es que acá Desde el minuto 65 Se desdibujó Cuando me refiero acá Es en Tegucigalfa Estaba haciendo un buen partido Llegó ese gol de Chirinos Y después llegó el 3 a 1 Y casi les cae el 4 goles a 1 Entonces La diferencia de 2 goles Ya es pesada Pero bien Más adelante en el programa Vamos a analizar Vamos a ver estadística Vamos a A brindar nuestro punto de vista Sobre qué creemos Que va a pasar En el terreno de juego Cómo debe encararlo Cada uno de los equipos Si usted no ha votado Vaya en este momento A nuestra cuenta de ex Y bríndenos Su punto de vista La mayoría La mayoría se va por La fácil Dice Felipe Yo solo le voy a decir algo Millonario Después de la final De la Europa League Solo el que apostó Por Atalanta Los que iban con el Neverlosen Ahí se quedaron Con los memes Y las imágenes Estas Ahí se quedaron Es que puede pasar 3 a 0 Gando a la Atalanta Al Neverlosen Y no sé qué Y por qué no Porque no puede El equipo de Medina Ganar el equipo de Troglio ¿Quién dice que no puede? ¿Quién ha dicho que no puede? Yo no he dicho que no puede Hay un 72% Como está diciendo No, pero es que aquí Aquí es una pregunta De 50 O sea, sí o no Y entonces tenés que votar Por una No te puedes andar Con un medio Tintes Tenés que votar por una Vos te fuiste por el lado De la ilusión De la épica De la hazaña Y está bien Y está bien Respeta tu punto de vista Y si se da Vamos a decir todos Hey, Felipe era el único Que creyó Que Maratón le daba la vuelta Y perfecto, listo Así a lo largo De todo el torneo Has dicho un montón de cosas Que no han pasado también Sí, como cuando te dije Que Olancho le iba a quitar En el Invicto Olimpia Sí, correcto Y hasta que llegó en la segunda vuelta Y si, hey, yo lo había dicho Y tenés razón Lo dijiste, está bien ¿Cómo quedamos en los pronósticos? No, acuerdo Creo que fue Charlie el campeón El campeón, sí Pero el segundo No, la verdad no sé ¿No sabes? No, no, no Lo estás viendo ¿Vos fuiste solo? Ey, la verdad que no sé La verdad que no sé Pero te intimidó No, no Igual O sea, tampoco es que Ah Bueno, bueno Dame algo, dame algo No, está bien Bueno, al final Vaya a votar Si no ha votado, vaya a votar La opinión más importante La tiene usted en casa La opinión más importante La opinión más importante La opinión más importante La opinión más importante